Que Venecia ni que nada, así luego de unas horas de lluvia en León. Cerca de 100 vehículos varados, árboles caídos y cortes eléctricos en varias colonias de la ciudad fue lo que dejó la intensa lluvia de la noche del martes 24 de agosto en León. Alrededor de las 8.45 de la noche, la lluvia comenzó con gran intensidad, abarcando gran parte de la ciudad. Un espectacular, tres postes y 35 árboles fueron derribados por las ráfagas de viento que alcanzaron entre 55 a 68 kilómetros por hora. Algunos de ellos cayeron sobre cuatro vehículos en Jardines de Jerez y San Felipe de Jesús, donde personas quedaron atrapadas. Los encharcamientos se presentaron principalmente en los bulevares Juan Alonso de Torres, Miguel Hidalgo, Juan José Torres Landa, Adolfo López Mateos, Paseo de Jerez, Timoteo Lozano, Mariano Escobedo, Hilario Medina, San Pedro y el Eje Metropolitano. Por lo que personal del Sistema Integrado de Aseo Público, Policía Vial, Protección Civil y Zapal colaboraron para retirar la basura que obstruyó Alcantarillas. Con el operativo Ranas remolcaron 100 vehículos en los bulevares Adolfo López Mateos y Juan José Torres Landa. Además, se cerró el paso inferior del malecón del río. Gracias por ver el video.